Porque la finalidad de este video es mostrarte cómo vive el venezolano común, el venezolano de a pie, ese que se tiene que mover todos los días por este medio La realidad es que muchas personas cuando no tienen gas tienen que cocinar en cocina eléctrica Aquí termina la cola, ¿sí? ¿Cuántas horas más o menos de aquí allá? O sea que las cosas no han mejorado nada No han mejorado nada Hoy te presento cómo es un día común y corriente en mi país para la mayoría de sus habitantes Ese porcentaje de la población que se levanta todos los días para asumir el desafío de lo que implica vivir en Venezuela Ricos días a toda la comunidad 2.0 Bienvenidos un día más a mi canal Soy Antonella Carusi y hoy estamos de regreso con un nuevo video El día de hoy me encuentro en el oeste de Barquecimiento Específicamente en el barrio La Carusieña Y es que hoy quiero compartir contigo cómo es la realidad el día a día de un venezolano De a pie de un venezolano que no vive en Caracas y que vive en una zona de estrato bajo Lo que quiero hacer es recorrer las calles del centro, el oeste para mostrarte a ti Y cómo vive aquí este venezolano que no tiene auto, que no tiene un buen sueldo, que no percibe buen dinero Me gusta mostrar en mi canal las distintas realidades de Venezuela Y ciertamente hay un pequeño porcentaje de venezolanos que ganan en dólares, que tienen buenos ingresos Pero la gran mayoría de los venezolanos son los que viven en zonas como esta Son los que tienen que día a día salir a recorrer las calles Conseguir gas, conseguir gasolina, conseguir cualquier cosa para poder vivir Y eso es lo que hoy quiero compartir contigo En este barrio me crié y viví 25 años de mi vida Hoy regreso a él para mostrarte cómo es la realidad de un venezolano de a pie Aquí en mi barrio solo quedan las madres y abuelos de esos vecinos y amigos Que un día compartimos escuela y estudiamos juntos Nos dirigimos al centro de la ciudad A una parte muy popular de acá de Barquisimeto Que se llama El Manteco y ahí se mueve mucho el comercio Y acuden las personas como que el ciudadano de a pie a comprar cosas para su día a día Decidimos hoy dejar el carro guardado y venirnos en transporte público El transporte público más accesible, los rutas se le dicen acá en mi ciudad Y como la distancia es relativamente cerca a donde vamos Por eso preferimos trasladarnos aquí Y aparte porque la finalidad de este video es mostrarte cómo vive el venezolano común El venezolano de a pie Ese que se tiene que mover todos los días por este medio Tenía tiempo que nos subía a un transporte público aquí en mi ciudad Barquisimeto, un ruta acalorado Pero había mucha gente en esa buceta Y cuando vine en el 2019 esas bucetas estaban vacías Ahorita hay más gente que baja de los barrios hacia el centro de la ciudad Ahorita estoy en el centro Específicamente en la carrera 19 con calle 31 Ahora, ¿cuánto nos costó ese pasaje? O sea, ¿cuánto pagamos Lobo y yo? Que creo que Lobo nos ha saludado hoy en este video Pero que está detrás de la cámara y tiene que estar muy pendiente Lobo y yo pagamos 14 bolívares Que viene siendo 40 céntimos de dólar Un pasaje para los dos Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Lobo Hoy el video está bueno Así que véanlo hasta el final Ahorita estamos en pleno centro Y vamos a caminar hacia una zona muy popular de aquí del centro Que me dice mi mamá y toda mi familia Que es donde vienen todas las personas a hacer sus compras Casi que a diario O sea, porque es donde se consiguen mejores precios ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en el Manpeco Que es la zona popular en Barquisimeto Donde se consigue de todo, muchísimos vendedores Y como se pueden dar cuenta Aquí viene gente de todas partes a comprar Ahora lo que vamos a ver Es si algunas personas Nos quieren dar su opinión Para ver cómo está el movimiento aquí Que compran Que vienen a comprar Si les alcanza el dinero para hacerlo Aquí la gente es algo tímida Pero vamos a ver Si logramos tener la opinión de algunos ¿Qué es lo que vendes aquí en el Manteco? Saquitos Saquitos, bolsas ¿Cómo están esas ventas? Está pesadísima Pesadísima Sí, para ver Aquí en Barquisimeto Uno trabaja para llevarse un dedo para la casa Si quiere llevar una brinda pa' Pero no puede Porque la cosa está muy complicada La brinda del país ¿Qué compras vienen a hacer aquí en el Manteco? Bueno, venimos a comprar toda la comida Lo que es harina, arroz Hasta Y todos los víveres ¿De qué parte de Barquisimeto vienen? Santa Isabel Santa Isabel O sea, ustedes se dirigen de allá hasta acá Porque aquí los precios son más accesibles Sí En alguna cosa ¿Cómo hacen para sobrevivir a la crisis? ¿Cómo se organizan? Bueno, tratando de conseguir ofertas Buscar los mejores precios Adicionales Bueno, y ahorrando pues Si así les alcanza para ahorrar Bueno, o sea, digamos ahorrar En el sentido de buscar mejor economía Para que el dinero alcance un poquito más ¿Cómo están las ventas ahorita aquí en el Manteco? Coño, la venta está un poco pesada Pero como uno no ha aprendido a hacer otra cosa Tenemos que darle Me ir reinando por aquí Averiguando precios Aquí ande los chinos Porque yo trabajo con mercancita para el campo ¿Sabes, mi amor? Ah, para el campo Y aquí sale más económico Hola Aquí sale más económico, sí Un poco más económico todo ¿Y cómo se organiza Para que le alcance el dinero para las compras? Mi amor, le rogamos mucho a Dios Y Dios nos hace el gran milagro De que nos rinda todo Compré, hoy compré por acá el tomate Que está a muy buen precio En el súper por allá lo tienen en 20 Y por acá te tienen hasta 2 kilos por 15 Los chicos acá tienen 1 kilo por 10 bolívares ¿Qué tics le das a los venezolanos Para organizarse ahorita en esta crisis Y que le rinda bastante su economía? Bueno, hay que buscar primero que todo Hay que buscar los sitios Para uno comprar un poco más económico Para estirar lo máximo el dinero Porque si compras al primer precio No te va a alcanzar No te rinde para nada lo que te gana Pero si se consigue por acá A muy buen precio Todas estas zonas de aquí de la 31 Entre la 22 y la 23 A muy buen precio Todos estos muchachos por aquí Y es una zona sana Mira, ¿cómo están las ventas? Las ventas están un poco bajas Por la vaina de la gente La gente está llorando No tiene plata para comprar No sé qué le pasa a la gente ahorita hoy en día Bueno, ¿no crees tú Que se deba a la crisis del país? Que no sirve Mira, ¿cuánto haces tu diario aquí Vendiendo en esta carretilla? ¿Un aproximado? Porque imagino que no todos los días son iguales Bueno, todos los días no son iguales Ayer hicimos 32 dólares 32 dólares hicimos Pero hay empleados 70, 60 Hay que sacar la plata para el desayuno El almuerzo, los pasajes Los gastos, el agua Y la venta un poco floja La venta está fuerte, un poco fuerte ¿Y tú nunca te has ido del país? Sí, yo salí del país Tres años de hora afuera ¿A dónde te fuiste? Bucaramanga, Colombia Y mira, en todas estas épocas de crisis de Venezuela ¿Cuál ha sido la peor época? La del 2019 Donde comíamos frijoles chinos Arepas de masa ¿Y ahorita cómo vemos la situación? No, ahorita la vaina está un poco, está mejor Ahorita la vaina está dura Pero comemos arepas con mantequilla, jamón y queso Sí Queremos que nos dejen trabajar Mientras trabajemos, todo bello Vendiendo tortas ¿Y cómo están esas ventas? Bueno, acabamos de llegar Sí, pero frecuentan siempre esta zona ¿Y qué tal? ¿Si salen las tortas? Sí ¿Cómo te organizas así para que les alcance el dinero? Bueno, vendiendo tortas y vendiendo todo lo que uno pueda vender Sí ¿Y nunca te has ido del país? No Nunca Aquí te has quedado luchando Ajá, claro Y por ejemplo, ¿cuánto gana una persona que venda tortas a diario aquí en esta zona tan comercial y tan movida? Bueno, yo... No aproximado, porque no todos los días imagino que son iguales No, este... Bueno, yo trato de venderla toda y una torta son 8 dólares ¿E inviertes cuánto? Invierto 5 Más o menos Mira, ¿cómo está la economía ahorita? ¿Cómo se organiza el venezolano para que le alcance el dinero para todas las compras? Ay, horrible Porque no... Casi no alcanza, pues Lo que uno se gana no alcanza para... Para la comida, pues Señora Nelly, ¿usted nunca se fue del país? No Mis hijas son las que se me hicieron todas ¿La peor época? ¿Cuál ha sido el peor año que usted dice? Guau, ese año... Desde la pandemia y... Y ahorita todavía, igual O sea que las cosas no han mejorado nada No han mejorado nada Maribel, ¿vendes café por acá, por el manteco? Sí ¿Y qué tal las ventas ahorita por aquí? Bueno, para mí están muy bien Por ejemplo, ¿cuánto hace una persona a diario, una persona que vende café? Bueno, eso depende de cada quien Cómo te organices Ajá Por ejemplo, tú ¿Cuánto haces en un día bueno y cuánto haces en un día malo? En un día... Bueno, hago como 15 o 20 dólares Guau, bastante, ¿no? Porque cada cuesta Esté dependiendo de cada quien, pues Claro Y cómo tú inviertas Y cómo te organices Y todo eso ¿Nunca te has ido del país? No, mi amor, no tengo pienso No tienes pienso Aquí te quedas luchándola Luchándola Y mira, tú que nunca te has ido ¿Cuál crees tú que ha sido el peor año de Venezuela? O sea, el peor año de Venezuela en todos estos años de crisis ¿Cuál ha sido el peor año donde tú dijiste Guau, yo no aguanto esta situación? Guau, por ahí como en el 2022 más o menos O sea, el año pasado El año pasado El 2020 también Y la pandemia Esas son las opiniones De algunas personas Que vienen a hacer sus compras Todas estas personas Que ustedes ven Que vienen aquí a comprar Son personas, pues Que viven el día a día Que van a Venezuela Que la luchan Que se acercan acá A que les rinde el dinero A buscar lo más económico Y esta zona por aquí Es la que mueve más dinero De la ciudad Sí Es donde vienen todas las personas De clase baja a comprar Pero son las personas Que mueven la economía O sea, son las personas Que vienen a hacer sus compras Por mayor Si tienen una bodega O para comprar alimentos Para sus casas Lo más interesante De esta zona también Es que todos los comercios Son de personas asiáticas O sea, son de los chinos O sea, la mayoría De los chinos Que aquí Hay bastante En Venezuela Ellos nunca se fueron del país Y de hecho Todos Todos O sea El 95% De todos estos negocios Pertenecen a los chinos Son los que dan trabajo Aquí en Venezuela Los venezolanos Y cada chino Le paga a su empleado 25 o 30 dólares Semanal Pero bueno No vamos a indagar mucho En los sueldos Porque me gustaría Comprobarlo Por los propios trabajadores Aprovechamos que estamos por aquí Que todo es tan barato Que nos metimos A uno de estos comercios chinos Porque Donde vive la abuela de Lobo Se le dañó el quemador De la cocinita eléctrica Porque sí Ahorita, por ejemplo Ella no tiene gas Y tiene que cocinar En cocina eléctrica Aquí el gas Bueno, es una odisea La realidad es que muchas personas Cuando no tienen gas Tienen que cocinar En cocina eléctrica Se les dañó el quemador Y aquí encontramos esa pieza Que nos costó 39 bolívares Que viene siendo Un dólar y medio Entonces Esta es Aquí está Aquí está el caracolito Esa es la pieza Gracias, mano Muy amable Y bueno Esa persona que nos atendió Es una persona Totalmente asiática Es una persona De rasgos chino Pero Habla perfecto Venezolano Es un chino Venezolano Es que tienen tantos años Aquí Hoy es otro día En Barquisimeto Y nos enfrentamos A otro desafío Ayer les dije Que estábamos Buscando un accesorio Para la cocina eléctrica Porque bueno No tenemos gas Todo eso Bueno En la casa de Lobo No hay gas Entonces lo que vamos a hacer Ahorita Llevamos días En este plan Estamos buscando gas Gas Para poder cocinar Normal En una cocina Pero Aquí hay un problema Y es que Anteriormente Tú Si no conseguías El gas Que se puso muy difícil Aquí en Venezuela Suena irónico Porque Venezuela Es un juez petrolero Y no hay gas Que eso antes Era súper regalado Tú cuando No tenías acceso Al gas Tú le pagabas A cualquier persona La bombona A sobreprecio Y conseguías O sea Si tú tenías el dinero Conseguías el gas Ahora Que llevo Varios días aquí He visto como las personas Sufren Para conseguir gas Aún teniendo el dinero Ya es difícil Conseguir a los Revendedores de gas La solución ahorita Es pagarle a alguien Que te haga la cola Para el gas Porque el gas Aquí lo suministra El consejo comunal Que son personas Que viven en el barrio Como que Coordinan Los beneficios Que del gobierno A todos los De ese barrio Pero este gas A veces puede durar Un mes Para llegar O dos meses Para llegar Entonces una bombona Pues no dura Un mes O dos meses Entonces cuando ya Se quedan sin gas Como es el caso Pues de nuestra casa Que llevan como Diez días sin gas Tú tienes que ir A buscar el gas Y me dijeron Que donde podía Encontrar el gas Es en la zona Industrial De acá de Barquisimeto Pero que hay que Hacer mucha cola No sabemos a ciencia cierta A qué hora Tenemos que irnos Pero ahorita Vamos allá Para ver Cómo es eso Cómo se hace la cola Cómo se coordina A qué hora Hay que llegar Todo No voy con la esperanza Hoy de conseguir gas Pero sí quiero Indagar De cómo conseguirlo Hoy nos prestaron Esta moto Dejamos otra vez Nuestro carro guardado Para ahorrar gasolina Y nos prestaron Esta moto Para movilizarnos Hasta la zona industrial De Barquisimeto No nos vamos en ruta Como lo vieron ayer Que nos subimos en un bus Porque la distancia Sí es un poquito larga Y no tenemos Como que un ruta De nuestro barrio Que pase por allá Así que por eso Hoy vamos a andar en moto Que es una opción Cargar moto Aquí en la ciudad Para ahorrarte gasolina Y porque Las motos Si se le hace Más fácil Llenar el tanque De gasolina Que en un carro Entonces para estas diligencias Preferimos movilizarnos En esta moto Que nos las prestaron Y eso es algo Muy común Aquí en Venezuela Aquí en Venezuela La gente presta todo Nos vamos a dirigir A la zona industrial En moto ¡Gracias! Llegamos Y no hay mucha gente Porque ya dos cuadras Antes de llegar aquí Venían personas decepcionadas Diciendo que ya no había gas Entonces Vamos a preguntarle A la gente aquí A qué hora se llena Si no hay gas Aquí te dije el número Para llamar Cuanto hay Buenas señor ¿No hay gas? Dicen que no hay gas Ahí están llenando Ahí están llenando Bueno aquí varias personas Me han dicho Que no hay gas Pero que igual Están llenando ¿Y a qué hora Vienen la gente A hacer la cola? No Aquí de las 4 o 5 de la mañana Ya hay gente haciendo cola Bastante Ahorita hay que acabar A hacer solo Hasta la esquina Hasta la esquina Hay que acabar A hacer solo Y salen Y atienden 100, 200 personas Y después No, ya no hay más No hay más No hay más Siempre la misma Todavía la misma Todavía la misma Y aguantó a ser como un negrito Pero Estas personas que están ahí Fue porque se metieron a juros Sí Se metieron a juros Nada Y la milicia Se reportan ahorita Aquí que no Porque no ha dejado pasar más Y no quieren atenderlo a ellos Wow Como de las 9 y media ¿De la mañana? Ya Despacharon 100 números Después despacharon 100 más ¿Y usted no logró llenar? No Porque estaba más atrás Quería conocer La opinión De las personas Pero muchas tienen miedo A hablar Aquí grabar un video Acerca de la situación De Venezuela Es complicado Porque tú le preguntas A alguien Hola ¿Cuánto tiempo tienes? Haciendo la cola el gas De tu opinión Y nadie quiere hablar Todos tienen miedo De que esto Si lo ven No le vas a dar la opción Sí De que esto pueda tener Una consecuencia negativa Yo no le veo nada de malo Y admito Que es grabado Con un poco de miedo Porque siempre hay policía Nos dijeron Que hay personas Que se metieron a juros Para conseguir gas Entonces Si nosotros Queremos conseguir el gas Para la casa del lobo Nos tenemos que venir A las 4 de la mañana Y también Nos podemos llevar La sorpresa De que Ah No hay gas Creo que lo que está Más difícil Ahorita en Venezuela Es definitivamente Conseguir gas Y la gasolina Sobre todo La gasolina Luego de estar En el oeste De la ciudad Me dirigí Al este De Barquisimeto Para mostrarte Una realidad Que a pesar Que no la estaba Viviendo ese día Es una situación Que nos enfrentamos Todas las personas Que tenemos Vehículo En Venezuela Y es Surtir Gasolina Y es acabamos de llegar a una cola de la gasolina que no tiene fin amigo aquí termina la cola como 4 y tiene esperanza que llegue la suerte jefe estamos en el este de la ciudad y vine a una de las bombas de gasolina más importantes porque siempre hay gasolina y gasolina dolarizada o sea que cada litro de gasolina cuesta 0.50 centavos de dólar ya en el este de la ciudad la cosa cambia porque las calles están más bonitas hay urbanizaciones los autos son más nuevos pero la realidad de toda la ciudad es la misma aquí hay colas por doquier para gasolina esta cola abarca aproximadamente como 20 cuadras y tú dirás pero es que es subsidiado la están regalando no la gasolina subsidiada aún es muchísimo más larga estas son personas que están dispuestos a pagar lo que sea por gasolina pero de igual manera tienen que hacer cola ahora hay otra realidad están los que hacen esta cola y también hay otras personas que sólo llegan a la estación de servicio se colean o le pagan cinco dólares al bombero o alguna persona y los pasan de una vez y se evitan toda toda esta cola pero siempre se forman peleas ya yo he hecho este tipo de cola creo que se los he grabado como en el segundo video como en mi tercer día de venezuela ya me tocó hacer cola para la gasolina y bueno es una realidad el país no sé por qué aún la gasolina siendo dolarizada y de igual manera siempre hay cola en la ciudad ojo esto sucede en barquesimeto y en otras ciudades de venezuela en caracas es distinto y creo que en valencia también y del este de la ciudad ahora estamos en el centro en plena 20 pero les quiero mostrar cómo está la 20 hoy en día para la gente de barquesimeto que alguna vez tenía algún recuerdo de que esto siempre estaba full no miren cómo está ahorita esto está súper vacío y por qué vinimos al centro porque haciendo todas las diligencias y grabando este vídeo bueno se nos hizo la hora del almuerzo y nos pegó hambre pero aquí en venezuela comer en la calle es mega costoso entonces las cosas que están accesibles para todos los bolsillos son estos perritos de perro caliente que cuestan cuánto amor un dólar como nosotros estamos modo ahorro porque no cada vez que salimos en las calles de venezuela bien sea grabar vídeo o hacer cualquier diligencia no nos damos el lujo de comer en la calle tratamos de almorzar en nuestra casa pero hoy decidimos almuerzo de ahorro porque compraron almuerzo de ahorro exacto y aparte como no hay gas también en la casa entonces preferimos como que nosotros resolver las cosas por nuestra cuenta y tratar de molestar lo menos posible a nuestra familia tal cual y vamos a comernos dos pepitos por cinco dólares con refresco con cinco dólares un poquito premium como lo porque aquí es un vídeo que vamos a hacer como son los pepitos aquí porque a ver que se meto es una ciudad conocida por ser los dueños del pepito pero hay pepitos de bajo costo como este que nos ha amenazado con ese pepito exacto hay pepitos de bajo costo como este que nos vamos a comer ahorita verdad por allá hay otro puesto de comida y todo esto por aquí son buhoneros que aquí a los vendedores ambulantes se le llaman buhoneros aquí llegaron los pepitos de 2x5 que más realidad de un venezolano que esto comer estos pepitos baratos en pleno centro de su ciudad la primera prueba y y y y si está bueno basta bueno me aprovecho yo voy a comer para tener energía y seguir luchando la quien venezolano de regreso en el barrio luego de hacer varias diligencias esta solo fue una pequeña parte de la gran realidad de venezuela que apenas estoy viendo sé que hay muchísimas cosas que no fueron grabadas en este vídeo como por ejemplo la escasez del agua por ejemplo aquí en este barrio hay ciertas zonas donde te llegue el agua por tubería y hay ciertas zonas que no te llega agua por tubería y tú tienes que contratar un cisterna o ir a un lugar muy lejano a que te llenen un tobo y poder surtir todo el tanque de agua de una casa a medida que van transcurriendo mis días en venezuela te voy a ir actualizando más de la situación tanto cosas que voy viviendo positivas y a realidades como esta que me estoy enfrentando porque pues no somos de caracas esta es la gran realidad de un buen porcentaje de los venezolanos así que si llegaste hasta el final es importante que te suscribas es totalmente gratis y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que voy a estar haciendo en mi país un país lleno de contraste donde a veces puedes ver que te voy a mostrar lugares bellísimos de venezuela y realidades muy distintas a las que te muestra en este vídeo yo te envío un beso enorme y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo chao